hola amigas qué tal buen día el día de hoy les voy a enseñar a trabajar este diagrama que están viendo en pantalla lo vamos a usar para tejer un chal o también puede ser para trabajar una bandana de cabello si yo lo voy a trabajar para tejer un chal ahora les voy a enseñar la puntada para este proyecto estoy usando silvia tricolor y voy a trabajar con un crochet de número 6 porque deseo que me quede un poquito más suelto silvia tricolor recomienda tejer con un crochet 3.5 puedes utilizar un crochet número 5 o un crochet número 6 vamos a empezar entonces voy a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo voy a tejer 3 cadenas 1 2 y 3 ahora voy a tejer 3 cadenas más 1 2 y 3 en total 6 voy a hacer una lazada y dentro de este mismo espacio voy a tejer un punto alto a continuación voy a tejer 3 cadenas 1 2 y 3 y voy a hacer nuevamente un punto alto dentro de este espacio ahora sí voy a ajustar 3 cadenas 1 2 y 3 voy a girar mi tejido y en este espacio que tengo yo aquí voy a tejer 7 puntos altos entonces contamos 1 1 2 3 4 5 y 7 ahora voy a tejer encima de este punto alto un punto alto y me voy a tejer y me voy a tejer en el siguiente espacio 7 puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 y en este último y en este último de aquí voy a tejer un punto alto y ya está ahora voy a levantar mi labor tejiendo 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 voy a girar el tejido y en este mismo espacio donde nacen las cadenas voy a hacer un punto alto y aquí está ahora voy a tejer una cadena y voy a saltar dos puntos en la base 1 2 aquí en el tercero voy a trabajar un punto alto seguido un punto alto y nuevamente aquí un punto alto tres 3 puntos altos tejo una cadena vamos a dejar de trabajar los dos puntos de base que me siguen 1 2 y aquí en el tercero que cae en el centro voy a tejer un punto alto nuevamente nuevamente vamos aquí a trabajar 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto nuevamente trabajo tres cadenas 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto ahora voy a trabajar una cadena y voy a saltar dos puntos de base 1 2 en el que me sigue voy a tejer un punto alto sigue un punto alto más y me sigue un punto alto más tres puntos altos una cadena nuevamente y aquí voy a ir al final al punto que está aquí al final y aquí voy a tejer un punto alto un punto alto 1 2 3 cadenas y un punto alto y con eso finalizó esta vuelta ahora voy a levantar tres cadenas 1 2 y 3 voy a girar mi tejido y aquí en este espacio que tengo voy a tejer los 7 puntos 1 2 3 4 5 5 6 y 7 puntos ya está ahora voy a trabajar una cadena me voy aquí al centro de estos tres puntos altos voy a posicionarme en el punto del centro y aquí voy a tejer un punto alto y voy a seguir una cadena y aquí en el centro voy a trabajar 7 puntos altos en este espacio 1 2 2 3 4 4 5 6 y uno más 7 voy a tejer el punto del centro como referencia aquí está un punto alto en el centro y en este espacio de aquí 7 puntos más 1 2 2 4 5 6 7 listo ahora una cadena me voy donde están los tres puntos y aquí hago un punto alto una cadena y ahora voy a tejer aquí en este espacio en los 7 puntos 1 2 3 4 5 6 y 7 y no nos olvidemos de tejer el que va aquí en cuando levanté los puntos de cadena aquí va aquí va un punto alto entonces aquí lo vamos a tejer ya está el punto alto y me va quedando la puntada de esta manera si yo como les comenté estoy tejiendo con una lanita que se llama silvestre color que es de un grosor para el crochet 3.5 yo lo estoy tejiendo con número 6 pero tú puedes trabajar lo de repente con un material más de salgado para verano ahora vamos a levantar 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 vamos a girar y aquí vamos a tejer en el mismo espacio un punto alto 3 y aquí en el tercero voy a tejer un punto alto le sigue otro punto alto y luego el último punto alto 3 puntos altos seguidos una cadena me voy aquí al centro y acá voy a tejer un punto alto 3 cadenas 1 2 y 3 y aquí mismo en este punto voy a volver a tejer un punto alto me queda en b 1 una cadena y luego voy a saltar tres puntos esta cadena 1 2 3 y aquí voy a trabajar tres puntos altos seguidos 1 2 y 3 voy a tejer una cadena y aquí en la puntada ubicó la puntada del centro del punto alto aquí voy a trabajar un punto alto tres cadenas un punto alto nuevamente una dos tres cadenas y nuevamente tejo un punto alto en el mismo espacio ahora voy a tejer una cadena y voy a saltar dos puntos de base 1 2 aquí en el tercero voy a empezar a tejer tres puntos altos consecutivos tengo ya dos el que le sigue el último 3 voy a tejer una cadena me voy a este lado donde está el punto alto solo y ahí voy a trabajar punto alto 1 2 3 cadenas y en el mismo espacio un punto alto ahora una cadena y voy a trabajar aquí saltando dos espacios 1 2 aquí en el tercero voy a empezar a tejer los tres puntos altos consecutivos 2 3 ahora voy a hacer una cadena y me voy a ir a trabajar a este último punto en este último punto voy a tejer un punto alto tres cadenas un punto alto en el mismo espacio está así va quedando ahora voy a trabajar 1 2 3 cadenas y voy a empezar a rellenar aquí en este espacio te dejo las 7 los 7 puntos altos 1 2 4 5 y 7 voy a tejer aquí en los 3 3 un punto perdón una cadena un punto alto en el centro cadena y me voy a rellenar esta parte con 7 puntos altos 1 2 4 5 5 5 6 y 7 y 7 listo cadena y me voy aquí una en el centro voy a tejer un punto alto y una cadena y aquí vamos a trabajar 7 puntos altos 1 2 3 4 5 5 y 7 listo ahora en el centro del punto alto y 7 puntos en el espacio 1 2 y 7 puntos en el espacio 1 2 3 4 5 y 7 puntos en el espacio 1 2 5 6 5 5 6 6 7 y 7 ahora voy a trabajar una cadena aquí un punto alto una cadena me voy a tejer aquí en los 7 puntos 1 2 2 1 2 2 2 3 4 5 6 7 7 7 puntos altos ahora voy a trabajar cadena me voy aquí único punto alto cadena y me voy trabajando acá en los 7 puntos 1 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 2 4 y recuerda que tenemos que tejer en las cadenas un punto más y ya está giramos el tejido perdón tejo 6 puntos 1 2 3 4 5 6 giro mi tejido y aquí mismo en el mismo espacio voy a trabajar un punto alto y esta cadena dejo dos puntos de base y voy a tejer tres puntos altos consecutivos 1 y 3 cadena y me voy aquí a este puntito de acá donde voy a tejer un punto alto tres cadenas y un punto alto nuevamente trabajo una cadena cuento 1 2 3 y aquí trabajo los tres puntos consecutivos 1 2 y 3 cadena en este espacio que tengo aquí voy a tejer punto alto cadena tres cadenas y un punto alto otra vez cadena saltamos tres puntos 1 2 3 aquí vamos a tejer tres puntos 1 los consecutivos 2 y 3 vamos a tejer una cadena y nos vamos a trabajar aquí al centro aquí en el centro vamos a tejer punto alto 1 2 3 cadenas punto alto nuevamente en el mismo espacio otra vez 1 2 3 cadenas y punto alto en el mismo espacio tejemos una cadena vamos a saltar dos puntos de base 1 2 y aquí en el tercero vamos a tejer un punto alto y los dos puntos altos consecutivos aquí tenemos los tres puntos altos consecutivos ahora voy a tejer una cadena me voy aquí a este punto alto voy a tejer punto alto tres cadenas y nuevamente un punto alto y nuevamente un punto alto una cadena voy a saltar tres espacios 1 2 3 y aquí me toca tejer tres puntos altos consecutivos 2 y 3 cadena me voy a este punto alto y tejo un punto alto tres cadenas y en el mismo espacio un punto alto una cadenita y voy a trabajar aquí saltando 1 2 3 3 puntos altos consecutivos 1 2 y 3 ahora cadena y en este último voy a tejer un punto alto 1 2 3 cadenas y un punto alto y esto ven como aumentando vamos vamos por la última parte que les voy a explicar tres puntos altos para rellenar los espacios dejemos aquí tres siete puntos altos 1 2 4 5 7 cadena y aquí y aquí donde están los tres puntos consecutivos en el del centro voy a tejer punto alto cadena y me voy al siguiente espacio tejiendo siete puntos altos 2 4 y 7 me voy a este espacio en el centro en el centro y en el espacio voy a tejer 7 puntos 1 2 3 4 5 5 y 7 y 7 cadena cadena me voy a este espacio de aquí en el punto alto y tejo punto alto cadena voy a rellenar aquí 7 puntos altos 1 2 3 3 4 5 6 y 7 cadena c y en el punto alto y tejo en el punto alto que le corresponde y voy a trabajar aquí el costado de los 7 puntos 1 2 3 3, 4, 5, 6 y 7, cadena, aquí un punto alto, una cadena y me voy a rellenar este espacio con 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cadena, me voy aquí con un punto alto, una cadena y nuevamente estoy aquí para rellenar con 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, cadena y ya estoy llegando al final, aquí me toca un punto alto, una cadena y aquí relleno con los 7 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y no nos olvidemos de tejer el punto alto de las bases de cadenas aquí, entonces me estaría quedando de esta manera, sí y todo vuelvo a repetir y vuelvo a repetir la parte donde trabajamos aquí, sería que me toca levantar los 6 cadenas y voy a tejer los 3 puntos altos en los espacios de aquí, los abanicos, listo y así pueden trabajar una bandana para el cabello que quedaría muy bien si la trabajas en hilo o un chal como hasta el que yo estoy trabajando, puede ser para esta temporada con silvia tricolor que es lo que yo estoy trabajando, o puedes trabajarlo con un hilo delgado para verano, listo chicas espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo tutorial que nos vemos en el próximo tutorial, nos vemos en el próximo tutorial, nos vemos en el próximo tutorial,